¿Qué tal chavos? Buenas tardes, mi nombre es Alan Vargas, editor en jefe de Conéctica. El día de hoy, bueno, estamos con José Ángel Espinosa, el ex-community leader del Getoo México City. Y bueno, él es especialista en Android, hoy vamos a hablar un poco sobre el Motorola i1, que es el primer teléfono con Android, Push-to-Talk, que nos envía Motorola para que lo revisemos un poco. Y bueno, antes de destacar que va a estar con Excel. Así que bueno, Ángel, hablamos un poco sobre sus especificaciones y cuáles son sus características principales del teléfono. Pues mira, para empezar, podemos ver que viene con su caja muy bonita. Aquí tenemos nuestro teléfono. Tiene un form factor interesante, si se dan cuenta es un modelo más delgado que los que están ahorita en el mercado. Y tiene dos características desde antes de encenderlo que se notan. Primero, tiene estas orillas como este tipo de hule interesante, que al detenerlo en la mano se siente mucho más cómodo y estás casi, bueno estás totalmente seguro que no se te desvala. Y aparte la textura que tiene aquí atrás se siente que se une más a la mano, entonces se siente más seguro en la mano. Aparte, bueno como todos los teléfonos actuales, viene con todos sus gadgets, sus cables. Por ejemplo podemos ver el clásico cargador de auto, manos libres. Este cable es especial. Esa parte va hacia la toma de corriente y tiene un USB. Este cable se conecta a este USB y bueno, y de esta misma manera pueden ver que este USB se puede conectar a su computadora y tiene la ventaja de poder cargarlo, inclusive con tu computadora. Entonces, es algo muy interesante que está saliendo ahorita en todos los teléfonos Motorola que traen Android. Este teléfono, desde el punto de vista de características, ya lo habíamos pre-encendido. Se dan cuenta, desde el punto de vista de hardware, tenemos un botón para llamar y para colgar. Aparte de todo el touch screen, además tenemos aquí el botón de push to talk, necesario para la red en Excel, botones para volumen, un botón de hold para mantenerlo en pausa, el botón de la cámara. Acabo de destacar que es una cámara bastante buena. Es una cámara de 5 megapíxeles, toma fotos muy interesantes y, por ejemplo, si se pueden dar cuenta, es una cámara con flash. Aparte tiene más características, la aplicación de cámara tiene más características que la común que viene en los teléfonos Android. Desde el punto de vista de hardware, tiene un procesador de 500 MHz, que lo hace bastante rápido, es bastante fluido la interacción, incluso un poco más que el text. ¿Se pueden ver? Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, vamos a abrir un juego. Bueno, tenemos el juego de Tiger Woods. Tiene una memoria de 256 y una ROM de 512 y soporta memorias de hasta 32 GB. Es un teléfono bastante padre, bastante cómodo para traer en las bolsas y bastante ligero. Inclusive podemos verlo, aquí al lado tenemos un Motorola Dext, si los comparamos un poco con el tamaño, podemos ver que el Motorola Dext tiene, no sé si se logra ver bien, es un poquito más grueso que el i1. ¿Sí? El tamaño de pantallas es prácticamente el mismo, aunque ese nuevo teléfono tiene una característica, perdón, tiene la característica de que es un poco más brillante. Pues a mí se me hace un teléfono bastante rápido, creo que nos ofrece bastante, es muchísimo, más rápido, sobre todo es la característica que más me llamó la atención, que es más rápido, sobre todo la pantalla es un poco más sensible al tacto, que a comparación con el Dext, que se me hace un poquito más, un poco más dura al momento, aparte de que no tiene puntos muertos la pantalla. Entonces puedes hacerlo en cualquier parte donde tú presiones la pantalla, va a tener una reacción. Entonces es la gran diferencia frente al Dext, que no tiene puntos muertos también. El sonido es bastante bueno también. Entonces, nuevamente le recomendamos que si les interesa lo pueden encontrar con su distribuidor más cercano a Nextel. Y bueno, también está en Pendencia en Conectica, cualquier actualización sobre el tema lo pueden ver directamente en el blog o enviarlos, déjanos un comentario en la entrada o bien un tuit a arroba conectica.